¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Sea y esta es una muestra de mi trabajo, el cual cuenta con experiencia, pasión y creatividad adquirida a través de los años. Yo lo pensé, escribí, edité, produje y conduje. Estoy a sus órdenes, que lo disfruten y llama ya. Uy chica, ¿y ese sombrero todo chafa de Garibaldi qué onda? No se te ocurra ponerle un dedo a mis chivas porque te hago canchito. Pero son chivas piratas. ¿Para eso me alcanza el sueldo? Yo, piratería no. ¿Qué vender tú entonces? Solo original. ¿Solo piratería original? Ajá. Muchos seguimos hablando mucho sobre el 2012 y sus profecías, pero ¿realmente saben los guatemaltecos qué sucederá ese año? ¿Usted cree en el fin del mundo? Me pone nerviosa. Perdieron. El lugar donde el día jueves va antes que el miércoles es en el diccionario. La tiene que dar a su penitencia. Besito de topo, toponcito. ¿Cómo conquistó a su mujer? Con un ramo de rosas, la verdad, y haciéndole creer solo maravillas de mí. ¿Le mintió? No, no, no. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado, promovería la industria sin olvidar a Chepel del mercado. Hola, señoras y señores. Hoy en vivo lo que... Bueno, vos, ya hay que ver, ya, hombre. Se trata de no caiga, probamos. Aquí en Guatemala, cantamos una canción de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿Puedes cantar una canción de Guatemala? No. No. Hoy es el día. Luna de Xelajú. ¿Qué supiste a Luba? Soy de Zacapa. Espacio, espacio. Soy... ¿Sabes a algunos candidatos de las elecciones? No, pero yo conozco los colores de los partidos. Rojo, verde, anaranja, cereza. ¿Cuál es tu color favorito? Verde. ¿Es malo? ¡Muy malo! Es un honor para mí presentarles a la leyenda, Bo Marley. Bo, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que viniste a Guatemala? ¿Qué lugares has visitado? Chinautlán, fui a Matitlán. Luego me metí al lago. Mira cómo se me puso el pelo. Lo tenía liso, como Daniela Romo. ¿Tú miras alguna caricatura? No. ¿Y de niño? Tomi R. ¿Cree que influyó Tomi R. en su carrera política para andar atrás del queso? Esto está bueno. ¿Del queso o del hueso? De ambos, ¿no? Porque el ratón tras el queso y el gato tras el hueso. Y tras el ratón con el queso. Tu habilidad me gusta. No todos la tenemos para tener una respuesta rápida en la punta de la lengua. Me despido de ustedes que han visto mi video. Uno dice que otro, otro dice que está feo. Igual para todos mis respetos y saludo. Yo termino con un estorrudo. Salud.